Te quieres es quitar todo el coraje Yo no presento el traje Para que te vayas con otra Primero me tratabas con respeto Ahora son puros especios Los que retiro de tu lugar Pues hoy quiero decirte una cosa Para que llegue tu tonta Un malagradecido idiota Vas a mirar mi rechazo Como si fuera un palazo Lleno de la ilusión Pero de hoy en adelante Vas a caer Pero de hoy en adelante Vamos a saber lo que soy Vas a mirar mi desprecio De mi novia Te lamento Y así acabo tu princesa Que te vayas a acabar Toda día con amor Que te vayas a acabar Que te vayas a acabar Que te vayas a acabar